Transmisión automática Chevy Monza En este caso es necesario escanearlo para ver qué código de falla presenta, los problemas más comunes son Falla en el TR, transmisor de rango Falla en los sensores de velocidad de entrada y barra o salida Problema 2, se enciende o parpadea el modo esporia velocidad alta Esto se debe a un problema con el cuerpo de válvulas, que no activa el cambio a 4A Y por eso se pone en modo de seguridad la transmisión, la solución a este problema es el reemplazo del cuerpo de válvulas Problema 3, aceite en el radiador Se filtra el aceite de la transmisión hacia el radiador, por un daño del mismo En este caso, se recomienda hacerle el cambio de radiador así como cambiar el aceite de la transmisión a fin de evitar un daño mayor Problema 5, perdida completa de tracción Siempre lo mejor será hacerle un diagnóstico previo con el escáner Para estar seguros, nuestros diagnósticos no tienen ningún costo porque sabemos que es necesario estar seguros del problema a fin de evitar errores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!